Él de repente empezó mal con mucho hipo. Y de eso que empezaba con el hipo, y el hipo empezó, estaba todo el día, y ahí ya fuimos viendo que va perdiendo el conocimiento. No tiene fuerza para caminar. Para dar sus pasos tenía que ser dos marcas racías y dar los pasos. Y ahí empezó mal. Es la historia de Alexis Javier Hernández Serrano, el joven que habita en el ejido El Jovo de Tuxtla Gutiérrez y cuya vida era muy normal, hasta que un tumor en el cerebro lo paralizó. Supo cómo le vino eso, pues esa enfermedad. Y nosotros supimos cómo. O sea, mucho menos nos han dicho que no se ha golpeado. Pero la verdad no, no sabemos. Hasta nosotros nos quedamos así en Choc porque no. No vimos nada de cómo le empezó. Era noviembre de 2021. Alexis y sus padres buscaban desesperados una oportunidad para que el joven, de entonces 27 años, pudiera ser atendido en el Hospital General de la Ciudad de México. Para Doña María y Don Javier, las cosas no estaban claras en cuanto a su diagnóstico, pero lograron llegar a la capital del país, donde Alexis, que estaba por graduarse de la universidad, fue operado en cinco ocasiones. Meses después, está en casa. Superó pronósticos, pero su batalla no termina. En principio estuvo muy grave. Estuvo en terapia intensiva mes y mes. Y de ahí ya salió de terapia intensiva, lo subieron al cuarto. No se movía nada. Nada, nada. Se movía y después el doctor dijo que se iba a agarrar movimiento. Fue agarrando su movimiento poco a poco, pero le quedó un brazo derecho y la pierna derecha que no lo mueve. Ojalá, gracias a Dios, le agarra su vasito y no agarraba nada. Todo le damos. Nosotros le damos de comer en la boca, lo cambio, lo baño, todo. Pues los médicos nos dijeron que, que todo, gracias a Dios, la operación salió todo bien. La operación, gracias a Dios, salió todo bien. Y el doctor, pues, me da mucho, con mucho respeto a él, le digo que es un buen trabajo. Un buen trabajo, mi respeto para él. Sí. Y todos los que le ayudaron también, le agradezco mucho todo a él. Y gracias a él, volvió mi hijo otra vez a la vida. Según los médicos que lo han atendido, Alexis se recuperará. Pero el proceso no será sencillo y las cirugías dejaron secuelas. Se va a recuperar y, primeramente, Dios va y va. Por ejemplo, ¿cómo le diré? Él me dijo, va a llevar semanas, meses o años. Porque son cuatro meses que estuvo en la cama, sin movimiento. Imagínense. Sí, imagínense. Y le tomaron un video para movimiento del brazo, de la pierna. Miren, don Javier, se hizo. Sí, doctor, gracias a usted. Lo que el MASA no pudieron hacerlo, aquí se pudo. Que necesita lentes, porque mira borroso. Y utilizando un clase de lenguaje, porque no muy habla. Bueno, usted ya dice que sí, que cualquier, pero lo piensa, no le salen las palabras. Y dijo la doctora que es por el crack que lo estuvo en tu barco. Y ya lo están valorando, pero me dijo, ahora que vaya a México a ir al médico, para que lo vean, lo de su vista. Queda mucho por hacer. Él volverá a ser intervenido para que le sea colocado una placa en el cráneo. Sus padres confían en los médicos, pero su situación económica les quita el sueño. Sí, 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 muchas gracias. No hay, no hay casos. Y ahí vamos, poco a poco. Hay días que hay para un paquete de pañales, hay días que no hay. Sí, gracias a Dios nos ha ayudado mucho la gente. El doctor Navarro lo perdió mi hijo y gracias a Dios por él salió muy bien. Y allá en México nos ayudó el ingeniero, que no apenas ni lo conocíamos, lo conocimos ese día. Él nos daba un asilo. Pero ahí están muy caros los taxis. Como yo no conozco, no me sé mover en metros, nada de eso. Tenemos que ir en taxi. Lo más difícil allá en México. Una por el pasaje, el otro, como él no puede caminar mi hijo, tenemos la necesidad de agarrar este taxi. Porque mi hijo no camina. Ese es el otro problema. El gasto en pañales, medicina y todo lo que implica su atención médica, ha sido un reto difícil para la familia, aunque no han estado solos. Sin embargo, María y Javier han dejado de trabajar porque su ser completo lo han dedicado a su hijo. Bueno, aquí nosotros felices porque todavía estamos platicando con él. Hay veces que hay otras personas que no regresan. Este como sé, pero nosotros lo queremos, mi hijo. Estamos contentos por todo lo que sufrimos allá y luego lo que pasamos. Y ahí, gracias a Dios, que nos conteste, que sí, que no, que mi hijo se recupere totalmente. Que se recupere totalmente porque era un muchacho bueno. De repente, entregozó esa enfermedad. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.